Con el objetivo de crecer en justicia social para abatir el rezago y apoyar a la economía familiar de las y los productores del municipio, el alcalde Renan Barrera Concha visitó el Rancho Ganadero San Felipe, ubicado en San Ignacio, Tecí, para constatar el éxito del programa Proyectos Productivos. Durante su recorrido en el rancho, el presidente municipal constató la aplicación de los apoyos que la Dirección de Desarrollo Social ha otorgado al ganadero y apicultor Luciano Méndez Scholl, quien le enseñó las 18 cabezas de ganado bovino y los tres apiarios con más de 60 colmenas con los que cuenta para autoemplearse y darle una mejor calidad de vida a su familia. El alcalde recordó que Méndez Scholl ha solicitado dos créditos al Repartamento Fomento Productivo, siendo el primero por $10.175 en 2019, que invirtió en la compra de alimento. Agregó que luego de cumplir con el primer crédito de este año, solicitó un nuevo por $49.730. Informó que por medio de este programa se puede acceder a créditos por un monto no mayor a los $20.000 en giros comerciales, hasta $50.000 en giros agropecuarios y hasta $30.000 para cooperativas productivas en comisarías. En el ayuntamiento abundó que reconocemos a la gente que se atreve a apostar todo por tener un mejor futuro y por ese motivo contamos con apoyos como el de los proyectos productivos que mejoran la vida de los productores del sector rural en Mérida.